Vivo en el hogar que soñé Tengo todo el calor que pensé Solo necesito que me comprenda crecer Harás que todo sea mejor Señor, por eso conmigo en vos Tanto he pedido que te has regalado también Yeah Oye, aquellos que me critican Mira, aquellos que me señalan Cuando me siento libre Perdón a los ojos o nada Gracias por la mujer que yo amo Gracias por la tranquilidad de mis manos Solo necesito que me comprenda crecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video